Así que la chica se sentía muy asustada porque el tigre la quería atrapar Comenta si quieres que graben al tigre La señora se encontraba muy feliz jugando con su hijo y de pronto dieron cuenta que el duende los estaba observando Así que el chico muy valiente fue a atrapar al duende Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de la señora Hoy mi hermanastro vino a un parque y se dio cuenta que una estatua misteriosa lo estaba viendo Pero mi hermanastro le preguntaba de qué pasaba y él le dijo que se arrodillara Comenta si crees que mi hermanastro le hizo algo a esa estatua Comenta si crees que lo descubrieron a Spiderman Hoy vine a pasear a este parque con mi amiga y de repente escuchamos que un grito muy fuerte salió del tobogán Era Spiderman que estaba muy asustado porque Chucky estaba gritando de una forma extraña Like para parte 2 Vendo globos, vendo globos Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto Oiga señora, ¿qué cuentan los globos? 10 dólares ¿Qué? ¿Vide con nadie los globos? Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo Encontramos un baño un poco antiguo, yo tenía mucho miedo pero yo lo necesitaba de urgencia así que me arriesgué a entrar Al entrar me llevé tremendo susto, había una caja con nuestro nombre que decía Akan Así que fui donde estaban los chicos y les enseñé, ellos se asustaron Comenta que crees que sea Cuenta la leyenda que cuando vienes a este parque y encuentras un globo rojo es porque el duende te quiere llevar Y así fue familia, yo le decía a mi hermanastro que reviente ese globo para ver que había dentro de él Y no vas a creer el mensaje que decía Comenta si tú crees que el duende se lo quiere llevar a mi hermanastro El abuelito estaba buscando a su nieto porque tenía días sin verlo Pero el hijo de Spiderman no aparecía por ningún lado así que el señor se acostó en la arena a descansar Y de pronto escuchó la voz del hijo de Spiderman Comenta si tú amas a tu abuelito Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta Así que tenía la oportunidad de llevárselo Así que se lo arranchó Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora Estaba jugando con mi amiga cuando de repente nos dimos cuenta que Chucky se estaba asomando en esos árboles Así que yo fui a investigar pero en ese momento no encontré nada Comenta si quieres que siga investigando Descubrimos una niña que desaparece y mira lo que pasó Así que la anduvimos buscando pero no la encontramos Pero de pronto volvió a aparecer detrás de esos árboles Así que fuimos persiguiéndola y pasó esto Comenta si crees que esa niña es un fantasma Y si familia encima del techo se estaba asomando el duende Comenta si quieres que grabe las huellas del duende Esta chica se había dado cuenta que este señor andaba muy triste Así que la chica le dijo a su mamá para ir a ayudar al señor Comenta si quieres saber por qué andaba triste el señor Comenta si tú crees que está bien lo que está haciendo Spiderman